Aparece el luchador que más incursiones ha hecho al imperio del sol naciente. 26 salidas, 26 máscaras y el aplauso para recibir al perro más grande del mundo. Nacido en Ochislán, Zacatecas, avecindado en Tala, Jalisco, tenemos al luchador número uno de México. Y hoy toda la gente sabe que es el perro más limpio del mundo. Lagos de Moreno lo vio nacer y ahora este monumental mariachi, la presentación de Máscara Año 2000. ¡Qué más mexicano que este mariachi y qué más tapatío que Máscara Año 2000! Llegaron a límites donde solo la apuesta era lo que podía resarcir ya todo lo dicho. ¡A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! Esta es la foto, pues que quiere alguien, aquí sí, aquí se vino a luchar. ¡Vamos Máscara, venga! No le voy ya sabes a quién Alfonso, pero quien le manda enfrentarse a la furia de los Dinamita. Aquí le está dando una repasada, parece que llegó veterinario. Alcantando lo rabioso al mejor amigo de Rintintín. Tomar la ventaja en este tipo de encuentros puede ser demasiado importante. Así es Arturo. Hoy lo de Carrera contra Carrera es algo inusitado. En la contienda de una Máscara, en la contienda de la magia. Cuando un gran error haber sido de Pedro el Perro Guayo, ha aceptado a este chocolate amargo. Vean nada más el regreso del can zacatecano. Un hombre que representó a México como luchador olímpico. Es que va a ser una lucha Arturo Rivera que no hay que perder de vista absolutamente nada. Para todo mundo atento, en el 87 Pedro el Perro Guayo fue luchador del año candado del de Lagos de Moreno, Jalisco. Hoy la República Mexicana pendiente de lo que es la luchamanía histórica en la México. Triple manía, el chocolate está amargando. Cuidado, a ver. ¡Ah! Están descalificando al perro. Le marcó foul, le marcó foul el chocolate al perro. Y aquí es muy gráfico. Vamos a usar a la gente. Y aquí para que se eduque, empieza la segunda caída con todo el chocolate. Así es Arturo, vámonos a la segunda, segunda caída. El de Nochislán, el hombre que rapó al cobarde allá en el año de 1988. El hombre que hoy está exponiendo su preciada cabellera. Cuando la gente está apoyando, perro, 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 hay que ser sincero. Fue la manera como este joven de Lagos de Moreno acribilló. De estas características, entrenando en el gimnasio del magnate de 10 a 2 de la mañana. Sí, fue impresionante ese trabajo. Aunque aquí no le redituó grandes frutos. El perro suele motivarse ante más castigo y la lanza. Su creación está siendo aplicada. Estimada, estimada, el correr de los años en el cuadrilátero. ¡Ah! No se dio cuenta el chocolate que Universo 2000 está derribando al perro. Y algo aventó Universo 2000. Y ahora aquí, más carayos 2000, algo trae, algún objeto. No, esto es descalificación. Trae ahí algo, como una cosa metálica, Alfonso. Sí, es lo que lamentablemente se llama un bóxer. Esto sí no está permitido. Lo deben descalificar. Porque más que el año 2000, aquí está la evidencia, dirían los leguleyos. Mira, que primero aventó el referee. Y aquí está el empate. ¡Claro! Ahora a ver si reclama el perro. No pueden intervenir los seconds. Me dice el chocolate, perdón, al perro que tiene que ser allá arriba. Y ahí una manta de máscara Año 2000. Quiere estrellar contra el poste. Que se quite Universo 2000. Lo avienta el perro. Y Juan José Torres Landa, no, que no tronabas pistolita a su rival. Máscara Año 2000. Pues lo podríamos conocer hoy. Y la gente está apoyando de una manera extraordinaria. ¡Vámonos a bordo! A bordo del yate fiesta cuando Don Pedro. Hay que recordar que es un luchador completo. Lo mismo le baila un son. Lo mismo interpreta un bolero. Le baila una jarana. Es completísimo. Por eso no se puede ir. Y en el vuelo del perro. ¡Ah! Entre segundo y tercero. Tratan de reanimarse uno y otro. Pero no pueden ayudarlos a levantarse. Imposible. El perro Aguayo es el primero que a pesar del tope suicida que lanzó. Ahí está. Aquí las patadas de canguro a la Fishman. Pedro el perro Aguayo sometiendo al de Lagos de Moreno. Vienen a este que es el de Lagos de Moreno. Lo lleva a hacer el paquete total apretando fuerte con el brazo izquierdo. Perder la identidad más cara año 2000. Es una lucha de dos bravos del cuadrilátero. Es una lástima que alguno quede pelón y el otro puede quedar sin tapa. La lanza y el perro. Cuidado. La gente le grita que no. La prudencia indica que no lo debe hacer. El coraje del perro le dice vamos para arriba. Y aquí podría definirse. ¡Ah! La organización WWF cuando allá en Tokio en 1963 obtuvo el cetro. Casi más caraño 2000 Alfonso. Calientes de estos luchadores. Aquí está más caraño 2000 derribando a su rival. Vamos a ver qué hace el segundo de la dinastía de los hermanos Reyes. ¡En tope! Pues ahí que quiso ser suicida. Es mi problema. A toallazo limpio. El misterioso está haciendo las suyas. ¡Ah caray! Y se la lleva aquí con la de a caballo. ¿Cuál es esta? Perdón. Ya está. Mi querido Arturo Rivera va a seguir al chocolate amargo. Se zafa de la cavernaria. A ver si equivocado podría cambiar el curso de la historia. ¿Usted cree que más cara 2000 se ha ido en blanco? Para nada la máscara teñida en sangre. Esta sí es la de a caballo. Disculpe usted lo de hace rato. Pero ya la emoción. No sé, Margot. Cuidado. Vamos a ver. ¿Se rinde o no se rinde? ¿Se rinde o no se rinde? Pregunta el chocolate. El perro dice que no, que no. Que no, que no. A base de fuerza quiere derribar a máscara año 2000. Y lo está consiguiendo. El perro se sale con la suya. Y ahora la de a caballo es aplicada al segundo de la dinastía de los reyes. Máscara año 2000. Se rinde o no. El perro le está haciendo la cara para arriba y para abajo. Veamos las manos. Ah, ahí. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, 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 no. Parecía el aleteo. Más que el condenado. Vámonos con el tacle de máscara año 2000. El hombre que va a hacer el toque de espaldas con toque de espaldas. Perro. Es la primera vez en su historia. 14 años de luchador. Está ya levantado por su rival. Él lo va a proyectar al juego de cuerdas. Lo va a esperar. Cuidado, aquí le puede ser costoso a máscara año 2000. Vamos a ver. El chocolate dice no. El chocolate dice no. Aletea. ¿Pero qué será? ¿Será sí o no? Oh, dice el chocolate. Aquí está. No, no. Y se sale con la suya máscara año 2000. Los Tirpo Segura, los Mendieta, los Gaona, los Llanes. Cuando estamos aquí en las alturas y ya aparece máscara año 2000. Esa es la flecha. A la manera del de Lagos de Moreno, Arturo. Sí, vaya que la aplicó. Está presente en este máximo coso taurino. Los palcos están saturados. La gente en los pasillos. Y se lo llevó al paquete total. Ahora es el guaguá que está proyectando con patadas. Vamos a ver. Don Pedro ya es capaz de cualquier cosa a estas alturas. Va a venir. Parece que se escapara máscara año 2000. Viene aquí la silla al estilo del perro aguayo. Cuidado por su seco. El chocolate está peleando. Cuidado. El chocolate está peleando con misterioso. Que no se distraiga. Y que misterioso ya lo deje. Esto puede ser costosísimo. Aquí está. Decíamos. Este misterioso es un patán. ¿Por qué distrae? Aquí dice Uprobecha. Cuidado. Decíamos. Esto podría ser el error más grande del misterioso. Distraer al referee Alfonso. Y parece que consiguió su objetivo. Pero el perro lo aprovecha. Las mil maravillas. Un paul. Uno. Dos. Esto es la historia. La locura. A base de trampas o no. Pero el perro. Le está ganando. A máscara año 2000. El perro gana con trampa. Y ahora. Bueno lo que. Provocó una decisión. Pobre chocolate. Pobre chocolate. Esto no debe ser. Y quien sabe. Es que yo decía. Cuando hay luchas. Donde no va nada de por medio. Que le peguen al referee. Pero en este iba demasiado. Y aquí el misterioso también se mete. Esto ya se convirtió. En la casa de la risa. Cuando un gladiador. Arturo Rivera. Pierde de esta forma. Es impresionante. Bueno pues esto. Es más que mil palabras. Ciertamente. El chocolate se equivocó. Pero no para esto. No para esto. Ya que se vaya el pobre chocolate. Yo creo que no merecía tal castigo. Tal felpa. A pesar de que pierde. Y demasiado máscaraño. Año 2000. Bienes señores y señores. Vaya victoria del perro más grande del mundo. Es impresionante la forma como el perro ha caído la máscara más cotizada en este momento del firmamento nacional. Una máscara que vendrá a engrosar la galería del perro. Vamos a esperar. Vamos a esperar que se despoje de la máscara. Lo único que sabemos. Es que este hombre se apellida Reyes. Y es de Lagos de Moreno. Vamos a ver. Que se la quite. Ya se la quitó. Aquí tienen el portento llamado Máscara Año 2000. No quiere quedarse. Va sumamente molesto. Y es que ciertamente el perro tiene un corazón tan rudo como su trayectoria. Que venga la marcha para despedir. Con el aplauso a un grande de todos los tiempos. Pedro el perro Aguayo. Y el aplauso para él.